Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal Gado World Collector y el día de hoy, muchachos, estoy muy contento, estoy muy feliz porque les voy a hablar sobre una nueva sección del canal que va a ser Coleccionismo, Collector News, ese va a ser el nombre que le voy a poner a esta nueva sección, Collector News pero antes de dedicarme al video que en cuestión, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de ustedes muchísimas gracias por todos sus comentarios, por el video que acabo de subir el día de ayer estuve leyendo todos sus comentarios, estuve respondiéndoles a algunos de ustedes y wow, la preocupación porque cumpla el reto de las 30 horas es bastante grande muchos de ustedes me hicieron reflexionar, muchachos, es increíble, por eso me encanta estar con ustedes porque tenemos esa comunicación, esa buena vibra en la que nosotros nos mandamos mensajes mutuamente y yo estoy atento a todo lo que ustedes me cuentan, ya saben, ustedes aquí no solamente vienen, visitan, ven mi contenido yo también los tomo mucho en cuenta, aquí son leídos y también muy tomados en cuenta como ya lo dije entonces chicos, ¿para qué es esto? bueno, principalmente les quiero dar las gracias por su preocupación de que me estuvieron diciendo, no, bueno, no estás loco, ¿cómo vas a estar 30 horas jugando un videojuego sin parar? no, estás completamente demente, no vas a disfrutar la experiencia del juego no vamos a poder muchos de nosotros ver el directo porque va a ser bastante largo y tienen toda la razón chicos, así que el reto, antes de que pase mucho tiempo pues va a parecer va a estar suspendido por la cuestión de que muchos de ustedes ni siquiera lo van a poder ver, no lo van a poder disfrutar ni estar conmigo porque van a estar ocupados checando las mecánicas del juego o en este caso jugando su versión del juego entonces en mi caso pues estoy pensando que voy a hacer igualmente esos gameplays pero los voy a hacer más reducidos y vamos a tomarnos un poco más de días para disfrutar la experiencia y me han recomendado que lo pase primero una vez y ya después con un poco más de experiencia pues ya les muestre algunos detalles, les muestre más cosas y estoy intentado entre hacerlo así o hacerlo así de paulatinamente la verdad es que a mí yo soy súper desesperado y esperé tanto tiempo este juego que no creo que me lo vaya a aventar así en pocas horas lo más probable es de que me lo aviente lo más rápido que pueda y porque a mí me encanta la historia, principalmente por eso y de ahí haga un gameplay donde a ustedes les muestre algunas curiosidades, cosillas, detallillos del juego y compartamos información de algunas partes del juego lo que yo descubrí, lo que ustedes descubrieron y sería increíble, una participación de todos ustedes en la comunidad, en la caja de comentarios estaría genial ok, y aparte pues esos comentarios más adelante para las personas que luego vayan a ver el video que no quiero que sea tan largo porque si igual tú entras a un video y ves que híjole, son dos horas, es una hora y dices, híjole, voy a estar dos horas viendo aquí o sea, no, vamos a hacer videos más cortitos como unos 40, 50 minutos donde también la gente pueda checar y ver los comentarios para que tengan como una especie de guía de más o menos cómo va a ir el juego y bueno, pues ahora sí, ya era todo lo que les quería decir al menos en ese aspecto de darles muchísimas gracias por todo su apoyo por su preocupación, por estar al pendiente de mí y muchachos, en esta nueva sección de God of War Collector News pues va a ser enfocada sobre una cosa que muchos de ustedes me han estado comentando de híjole, yo tengo el el Playstation 4 Pro pero, ¿qué voy a hacer? o sea, la vendo la consola y me vuelvo a comprar esa edición pues muchachos ya no hay ningún problema con eso porque están vendiendo los stickers así que si tú tienes una Playstation 4 Pro puedes checar ahorita en Ebay irte a más o menos yo lo busqué en God of War Collector Limited Edition God of War Limited Edition o God of War Stickers o algo así de todos modos les dejaré la descripción el link en la caja de comentarios para que ustedes lo chequen el precio nada más es entre entre unos 10 a 8 dólares es lo que te cuesta el sticker y viene un sticker para dos controles así que en el caso de que tuvieras el control o que quieras comprar el control solo ya lo están vendiendo también en Ebay a 69 dólares y también hay unas partes que lo venden más caro que no se lo recomiendo a 200 no es necesario que se los compren lo más probable es de que más adelante en algunas tiendas como Liverpool Fabricas de Francia Coppel vendan las ediciones individuales de los controles así que no se preocupen por comprarlos ahorita en el caso de ustedes de que tienen su Playstation 4 Pro y les encantó el diseño pueden comprarse el sticker y ya con eso remedian todo pero si de todos modos ustedes son super fans a la saga y dicen no yo quiero tener la caja de nuevo les digo la van a vender vacía pero si de todos modos tú quieres tenerla pues puedes conseguirte el preorden ahí también está la edición asiática en 800 dólares esta edición de Playstation 4 Pro hermosa y ya les dije en el otro video el único artículo que vale la pena conseguir porque va a desaparecer y bueno chicos este video ha llegado a su fin muchísimas gracias por todos sus comentarios yo estaré ya saben como siempre ahí checándolos leyéndolos y gracias por estar aquí muchachos gracias por todo su apoyo y espero que esta nueva sección les haya gustado donde les voy a estar informando de artículos que vayan saliendo de God of War para que ustedes los coleccionen los busquen o los compren directamente en las páginas donde yo los encuentro y gracias comunidad nos vemos para la siguiente vez espartanos hasta la siguiente ¡Gracias!